Mandos medios enraizados desde hace mucho tiempo formaban parte de partidos políticos. En la Arecep hay un ejemplo. Por ejemplo, no estoy acusándolo, pero estoy señalando... ¿Formaban o forman, don Richard? Bueno, en ese sentido, quiero citar el ejemplo del intendente de energía de la Arecep, que era o fue viceministro de Liberación Nacional en la Administración 2010-2014. No estoy diciendo nada, simplemente le pregunto. No le preocupa que reconocidos miembros de partidos políticos hoy ocupen liderazgos técnicos y que hayan generado en algún sentido alguna oposición a cambios. Lo pregunto sin menospreciar el trabajo del señor, pero a mí sí me llama la atención que en mandos medios estén gente que pertenece a partidos políticos contrarios al suyo. Gracias. Yo no sabía de señor de energía, sé del intendente de transportes, que era jefe de despacho de don Leonardo Garnier, yo creo, en el Ministerio de Educación. Mire, esto no es fácil. Cada quien tiene un punto de vista diferente. Yo creo que la gran mayoría de los 330.000, más o menos, empleados públicos que hay en este país son gente buena y honesta. Pero sí, hay gente que llegó por impulsos políticos, intercambios políticos, a puestos claves y que obviamente tienen o lealtades o compromisos a quienes lo llevaron ahí. Yo puedo pasarme horas quejándome de otros también. Vea lo que hicimos en el ICE. Tuvimos que cambiar a la Junta Directiva por nombramientos ilegales para poder cambiar un equipo gerencial que tenía las tarifas 30% más arriba de lo que están hoy, sin justificación, sin aplicar las normas NIFS y perdiendo cientos de miles de millones de pesos al año. Lo logramos cambiar, pero no sin esfuerzo, don Richard. No sin controversia. Y mire, el ICE está volando. Volando. Bajó a la tarifa, está generando utilidades. Se comprometió ya que en el 2023 no va a subir la tarifa. Más bien, sin que sea promesa, para que no me digan... No, no. Yo tengo la esperanza de que haya una probabilidad muy razonable que vamos a seguir bajando tarifas. Bueno. Pero, todas esas cosas requieren pulsos. Y los pulsos que hay que echarse, no los echamos. Entonces, Arecepe es un problema serio. Yo tengo esperanza que el nuevo regulador general que se acaba de nombrar va a poder poner orden. Fíjese su tel. Yo sigo diciendo que su tel es un desorden y yo sé que no les gusta. Y que está diseñado de una manera absolutamente rada en términos de los intereses del país. Un regulador que ejecuta. ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Es como que la Contraloría General de la República empezara a hacer las licitaciones? ¿No se vale? Imagínese eso. La Contraloría haciendo licitaciones de carreteras. ¿Cómo las va a poder construir luego y verificar la probidad de esos contratos? No, no. Don Richard, usted lo que está retratando es una historia de utilizar el Poder Ejecutivo para beneficiar intereses políticos y económicos a costa de la gente que nos está viendo en las casas. Gracias a Dios estamos teniendo una oportunidad que si la sociedad costarricense, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, nosotros en el Ejecutivo, los órganos estos de descentralización máxima, su PEN, su JEF, su TEL, el su esto y el su aquello, nos ponemos de acuerdo y podemos sacar a este país adelante. Y esa es la esperanza para el año nuevo que yo tengo. Gracias.